bien amigos vamos a hacer un ejemplo de uso con un estéreo el ecualizador gráfico teq7 y también un amplificador de cuatro canales vamos a hacer este ejemplo bien amigos como podemos ver aquí tenemos un estéreo la radio ampliar 400 de tarans y aquí los teq7 o ecualizador gráfico de tarans para hacer la instalación tenemos aquí un ejemplo una fuente pro charge a 40 amperios aquí dos bloques para hacer la distribución de la tensión entonces tenemos lo positivo y aquí el negativo entonces tenemos aquí la alimentación del ampliar positivo aquí el positivo del ecualizador el negativo del ampliar y aquí el negativo del ecualizador tenemos también aquí el remote del estéreo para accionar el ecualizador en lo remote in muy importante aquí entonces ahora vamos a hacer la salida del ampliar para la entrada del ecualizador para esto vamos a usar un cable rca y para hacer el sistema más completo solamente vamos a salir aquí para un amplificador o para un procesador o también para un crossover podemos salir para otros equipos muy importante aquí tenemos el ajuste del crossover del ecualizador como vamos a tener como ejemplo un amplificador de cuatro canales vamos a usar un amplificador tico vamos a usar un amplificador de cuatro canales vamos a usar un amplificador tico así vamos a tener la respuesta completa full del ecualizador ok ahora como ejemplo de uso para un estéreo más un ecualizador y un amplificador de cuatro canales aquí no importa cuál amplificador de cuatro canales vamos a usar un amplificador tico un ts 400 x4 pero podemos usar aquí un amplificador grande como un ds 4000 x4 sin problemas de la misma manera primero punto tenemos aquí una salida rca y aquí tenemos dos entradas rca entonces cómo vamos a hacer vamos a usar dos griega rca como éste para hacer las entradas del amplificador entonces vamos a usar un y llega a lo izquierdo y otro y griega para lo derecho y ahora vamos a usar un cable rca para la salida del ecualizador así tenemos el sinal izquierdo derecho izquierdo derecho en el amplificador así se vamos a hacer una puente en los canales 3 y 4 podemos aquí poner en low pass y aquí para hacer canal 1 y 2 para los altavoces de las puertas podemos componer aquí en ray pass aquí haciendo así el crossover para los altavoces así también haciendo un sonido interno perfecto ok y y y y y y